Lo estaba haciendo como acento paraguayo. Yo escribí sobre la guerra de la triple alianza, tuve que estudiar guaraní y demás, estaba haciendo acento paraguayo, lo estaba haciendo a propósito. No sé, me pareció. La cuestión es que nunca tiene internet, nunca tiene internet. Y después cuando me tengo que ir caminando hasta el de Córdoba, me siguen por todos lados los autitos de la policía, que no entiendo cuál es la función. La verdad que no sé cuál es la función. He filmado, porque hay gente que no me cree. Parece absurdo, o sea, camino 50 cuadras y los chabones vienen, dos autitos que me siguen las 50 cuadras. ¿Y no fuiste a El Chavero y quedé acá a dos cuadras? Charcas, querrás decir. ¿No se llama El Chavero? ¿A dos cuadras? Ah, al otro sí, no. Pensé que me estabas hablando... No, está bien, pero llega un momento, un horario, donde ustedes ya no tienen más abierto. Claro, pero si decís acá a la tarde, ¿por qué me refiero? ¿Entendés? O sea, vos me dijiste... Sí, la otra vez fue acá a la tarde. Bueno, esos muchachos, ¿vos ves? Cuando yo iba en el subte a laburar a Plaza Italia, se vivían mensajeando mensajes de texto. ¿Qué muchachos? El policía de acá, de la 19. ¿Todo el tiempo? Y se vinieron hasta el puesto donde yo estaba laburando. Todo el tiempo están hinchando a la... Nunca dicen, no tienen orden de juez, no tienen orden de nada, nunca dicen a qué se dedican. ¿Pero qué te dicen ahora? Me siguen, hablan con gente con la cual laburo. Nunca, nunca... No, a mí ya no se atreven a decirme nada, porque les metí como tres denuncias a la 19. Denuncié a tres oficiales que tenían ahí, los denuncié, así que no... Pero los que están acá no me hicieron nada, porque siempre están reunidos. Los que están acá, acá no me hicieron nada, no, no, no. Pero yo... Pero... Y no, adelante... Si me llegan a hacer algo acá, adelante de todo el mundo, me parece... ¿También está hace un montón de esos? A ver, ¿también hay algún brochito? Yo creo que la fuerza policial tiene suficientes efectivos de civil e incluso de pelo largo en las brigadas y demás, como para tener que hacer una estupidez, como para hacerme algo adelante de todo el mundo acá, ¿no? O sea... Para eso, pero bueno. Me parece que no es necesario. Me parece una estupidez. Pero la cuestión es que como actitud, yo fui a preguntar a tribunales si se basaba en alguna situación. Es irregular, ellos no tenían ningún informe y no hay ningún juez que haya recibido una orden de que ellos tengan que seguirlo. No se entiende a qué se dedican, o sea, le gusta a mí mi buzo. Claro, le gusta a mí mi mochila. O sea, no, 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 no. No, 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 no. 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 No.